Tras el apoteo seco final ayer en San Mamés y la salida del campo de los aficionados, la catedral, con algún que otro asiento menos en sus gradas, apagaba las luces y cerraba sus puertas para siempre. Atrás quedan 100 años de momentos para el recuerdo. Nervios, alegrías, llantos, goles, victorias, cánticos y jugadores que siempre serán queridos por la parroquia rojiblanca. Ahora el club se pone manos a la obra para llevar a cabo las diferentes fases de demolición del campo, lo que durará unos tres meses, ya que se espera que para finales de agosto el proyecto esté terminado. La primera parte de las obras de derribo consistirá en la retirada de asientos y residuos no peligrosos, primero en la tribuna principal y medios fondos y después en el resto del estadio. En una segunda fase se procederá a la retirada del fibrocemento y en la tercera a la demolición del córner ubicado junto a las taquillas. Después comenzará la cuarta fase, que incluye el desmontaje de las vigas de la cubierta, el derribo de la tribuna principal y los medios fondos, seguido del desmontaje del arco y la demolición de sus apoyos. Una vez terminada esta etapa, comenzará la quinta parte del proyecto con la demolición del córner ubicado en Ingenieros. En la sexta fase se destruirán los medios fondos que queden en pie y en la séptima y última etapa, con la demolición de la tribuna este, se terminará con el derribo de nuestro querido San Mamés. Ahora toca mirar adelante y pensar en que el sentimiento rojiblanco seguirá vivo, sea cual sea el campo que acoja al Athletic y a su afición.